La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, nuevo candidato a la presidencia de Colombia. Anunciamos que nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko. El ahora movimiento político FARC también presentó los nombres de quienes serán sus senadores y representantes a la Cámara desde el 20 de julio del 2018. Presentaremos listas al Senado de la República. Sus primeros renglones estarán integrados por Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramírez y Bencos Diojo. Presentaremos lista propia para Cámara de Representantes con los siguientes nombres. Bogotá, Distrito Capital, Bayron Yepes. Antioquia, Olmedo Ruiz. Valle del Cauca, Marco León Calarcá. Atlántico, Jesús Santrich. Y Santander, Jairo Quintero. El anuncio genera indignación y polémica porque sin haber respondido por sus crímenes ante la denominada jurisdicción especial para la paz y sin haber ganado ni un solo voto en elecciones, los líderes de las FARC que fueron escogidos por ellos mismos tendrán acceso directo a 10 curules en el Congreso de Colombia. El acuerdo decía y estaba de acuerdo en que podrían presentarse como candidatos a la presidencia y que si fueran condenados por la justicia transicional tendrían que pagar su condena al mismo tiempo. Todo esto es un desafío a la democracia. Nos llevan para unas elecciones con candidatos a la presidencia y al Congreso que han sido responsables de delitos atroces. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La ahora candidata a la vicepresidencia de Colombia en nombre del movimiento político FARC, Imelda Daza. La precandidata del partido Centro Democrático Paloma Valencia y el alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera, desde tres ángulos de opinión distintos, hablan del significado y de las condiciones en las cuales las FARC, pese a no haber respondido por sus crímenes ante la justicia, podrán participar desde ahora en política. Revelamos en primicia la resolución judicial que devela uno a uno los delitos por los que tendrá que ser procesado ante la denominada jurisdicción especial para la paz, Jesús Santrich, quien desde el próximo año será uno de los congresistas del partido político FARC. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La naciente fuerza política de las FARC. Tras décadas de accionar criminales y cerca de un año después de firmar un modelo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, los jefes de la desmovilizada guerrilla prenden motores de cara a los comicios de 2018. La noticia. Timochenko, quien es el jefe máximo de esta organización, será el candidato presidencial del partido FARC, mientras que el jefe negociador, Iván Márquez, encabezará la lista al Senado de la República. El punto clave de la noticia. Las FARC destapan sus cartas políticas electorales, pese a que no han reconocido sus crímenes, tampoco han comparecido ante los tribunales especiales que se encargarán de su enjuiciamiento y por ende, mucho menos, han pagado siquiera la más mínima sanción por las graves violaciones a los derechos humanos que perpetraron durante su accionar criminal. Es decir, primero la política sin pasar por la justicia. Hace más de un año, en plena campaña por el plebiscito por la paz, en varios puntos de Colombia aparecieron estas vallas. El protagonista era el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, y el mensaje era claro. Timochenko, presidente, vota sí al plebiscito. La publicidad generó una fuerte polémica y las autoridades ordenaron desmontarla. Quienes apoyaban el sí, aseguraron que promotores del no engañaban a las personas con este tipo de mensajes. Pero hoy la historia es distinta. Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, fue anunciado este miércoles como candidato presidencial de las FARC. Anunciamos que nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko. Quien estará acompañado de Imelda Dazacote como candidata a la vicepresidencia. Desde Canadá, el presidente Juan Manuel Santos había adelantado que los comandantes de las FARC no necesariamente tenían que ir primero a la Justicia Especial para la Paz para ser candidatos a la presidencia. El acuerdo decía y estaba de acuerdo en que podrían presentarse como candidatos a la presidencia y que si fueran condenados por la justicia transicional tendrían que pagar su condena al mismo tiempo. A veces este tipo de cosas son difíciles de digerir y tenemos el gran reto de lograr que el Congreso acepte esto. Pero algo muy distinto había dicho hace cinco años cuando recién se hablaba del marco jurídico para la paz. Porque, por ejemplo, el marco jurídico para la paz dejó por fuera la posibilidad de que la guerrilla hiciera política. Varios precandidatos rechazaron que Timoshenko pueda aparecer en el tarjetón presidencial, sobre todo cuando no ha rendido cuentas ante la justicia, pese a su robusto dossier criminal. En la Fiscalía reposan 117 órdenes de captura en contra de Timoshenko. Según la Corte Penal Internacional, desde el 2003 tiene 16 condenas por asesinatos, secuestro, toma de rehenes, desplazamiento forzoso y reclutamiento de niños. Tan solo en 13 condenas, las penas de prisión sumarían 448 años. Tiene en su contra 182 procesos judiciales, de los cuales 106 incluyen el cargo de homicidio.